¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, lo que vamos a intentar en el vídeo de hoy, ¿vale? Va a ser un reto del cual me etiquetaron hace muchísimo, muchísimo tiempo en Twitter Que es conseguir con Gogeta las cartas de Keyblast a coste cero Exactamente, que realmente las cartas cuando las utilicemos nos cuesten cero de Key Esto realmente no me acuerdo del nombre de la persona que me etiquetó en Twitter, ¿vale? Así que si estás viendo este vídeo te mando saludos, pero ya os digo He estado buscando el post durante toda esta mañana, pero no lo he encontrado Y sé que me etiquetaron en algo parecido, la verdad, no sé que me lo estoy yo patilleando Pero bueno, lo que vamos a utilizar con Gogeta es la habilidad, ¿vale? La cartita esta verde especial que tiene Que como veis, por cada cartita verde que pillemos, menos 10 de coste a las cartas de Blast, ¿ok? Durante 10 contadores, por lo tanto tenemos que ser bastante, bastante rápidos Es decir que esto no es el primer intento, ¿vale? Ya lo he intentado hacer alguna vez Pero aunque llevemos aquí a Dabra Que ya sabéis que tiene una cartita verde Como por ejemplo también llevamos por aquí a Ginyu Que tiene otra cartita verde, ¿vale? Está bastante, bastante difícil empalmar 3 cartitas verdes, ¿vale? Así que nada, vamos a darle a Peleika Y vamos a ver si nos encuentra rápidamente un adversario Ya sabéis, chavales, que si os gustan todo este tipo de vídeos de retos y demás Y todo el rollo Pues lo podéis ir a apoyar con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Entonces, vamos a ver Tenemos un problema aquí muy gordo Que se llama Mai, ¿vale? Que se llama Mai Y ese va a ser nuestro principal problema Así que vamos a ver si nos podemos quitar a Mai de encima Con el Capitán Ginyu Porque es que si no, nos va a dar muchísima Pero que muchísima guerra, ¿vale? Como veis también, lo demás del equipo Estamos llevando para chetar a Gogeta al máximo Y quiero realmente a ver si... A ver si podemos... A ver si puedo, obviamente Hacer todo esto, ¿no? Realmente, a ver... Yo creo que va a estar bastante difícil Hacerlo en un combate de PvP Ya que la gente no es tonta, ¿no? O sea, ese es el mayor factor, ¿no? El factor humano Que como la gente no es tonta Pues no creo que vayan a caer en la trampilla, ¿no? Pero igualmente, si puedo Con Ginyu y con Dabra Quitarme a los otros personajes de encima Aunque vamos a pillar bastante, bastante daño Estaría de putísima madre, ¿vale? Así que nada Vamos a empezar Y por favor, no empieces con Mai 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 Que si no, Mai me va a reventar Y obviamente, pues empieza con Mai Así que nada, vamos a ver Perfecto Nos hace esta vaina Así que le vamos a poder pegar Aunque sea un par de ataques Y le vamos a poder enchufar esto ¿Ok? Pues si nos cambias Yo cambio también Que yo quiero pillar contra menos daño posible Como veis Ya tenemos aquí Dos cartitas, ¿ok? Como tenemos dos cartitas Vamos a ver si nos sale una tercera Perfecto Eh... Haz lo que tú quieras Te el... ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Le vamos a poder pegar una Le vamos a poder pegar otra Vamos a pillar esta cartita Vamos a pillar esta cartita Y... Ojito No, 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 no Vale, ok Eh... Tenemos coste nueve Como veis Así que... Estaría bastante guay Tener el coste cero Ahora Vamos Tenemos coste cero Chavales Tenemos F***ing coste cero Y además Es muy heavy esto El coste cero La verdad O sea Era algo que realmente No me lo esperaba Coste f***ing cero, tío O sea Es que nos da igual Tener ki o no Porque podemos atacar Obviamente Esto es solamente Con Gogeta ¿Vale? Así que Vaya pedazo De sacada De rabo Y encima De ese paralizio Estaba utilizando El Rissing ¿Vale? Estaba utilizando El Rissing Rush Más que nada Para... Por si me esquivaba ¿Vale? Pues al menos Darle el golpe ahí Fatídico Pero vaya tela Tío Vaya poquín tela O sea Funciona Funciona O sea Muy heavy Muy heavy Ahora obviamente Van a pasar a los contadores Por lo tanto Vamos a tener por aquí Eh... Perfecto Gracias Nos hemos quitado Al personaje más peligroso De encima Vamos a ver Que quiere hacernos aquí Cel Perfecto Haz lo que tú quieras Papu Cel No pasa nada Vamos a ver Que nos quiere hacer Perfecto Mira Tenemos aquí A este guacho No Vamos a ver Si podemos tirarle El cambio de cuerpo Eh... Nos da tiempo A activar esto ¿No? No Lástima 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 Vamos a ver Si le adivinamos El Rissing Rush Y si no Pues nos quedamos Contra dos personajes ¿Vale? Nos quedamos un 2 para 2 Que realmente Bueno Eh... Está... Bien, 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 bien Está mucho mejor De lo que yo me esperaba ¿Vale? Realmente Las partidas anteriores Han ido como el puto culo ¿Vale? Os podéis imaginar Que han ido bastante, bastante mal Pero bueno Vamos a aprovecharnos De este tema de Gogeta ¿Vale? Y solo lo vamos a meter Cuando tengamos Al menos dos cartas Y estemos a puntito Hostia Que es inmune A toda esa mierda No, 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 no No ¿Vale? Tenemos las dos cartitas Así que nada Vamos a meter aquí a Gogeta Vamos a hacerle otra por aquí Perfecto ¿Vale? Le vamos a poder pegar Que nos saque una carta nueva Carta nueva, carta nueva De ver Carta nueva verde, tío ¿Ok? Perfecto Se la va a llevar Madre mía Pero es que los castañazos que mete O sea, ya no solo es El ataque de Blas ¿Vale? De que nos cueste hacer Es que ya solo los castañazos que mete Son bastante Tochos Y nos ha cancelado ¿Vale? Ok Haz lo que tú quieras ahí Vale Ya no tenemos eso ¿No? Ya solo tenemos con 29 de costa Así que nada Vamos a meter otra vez Standby aquí al Papu Gogeta Y vamos a ver Que podemos hacer Hacer aquí Aker, eh Me he marcado un Aker Vamos a ver Que podemos hacer por aquí De interesante Con el Papu Z ¿Vale? Aunque va a ser un rival Bastante duro Perfecto Mierda Vale Un personaje menos Tenemos al Rissing A puntito ¿Vale? Eh Ok Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver Eh Podríamos hacerle un Rissing De estos tochos ¿Eh? 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 Podríamos hacerle un Rissing De estos tochos ¿Tochos? ¿Tochos? ¿Vale? Perfecto Lo que tú quieras Me lo como Me lo como En serio Me lo como Pues nada Vamos a intentar hacer Un Rissing De estos guapos Buenos Buenos Del para bueno Porque nos va a matar Obviamente A este Papu Encima nos ha hecho el Feint Así que Hostia Que hemos utilizado Ya la cura Pensaba que no habíamos Utilizado ya la cura Así que nada Vamos a matarlo Con el Rissing Rush Y yo creo que Eh Ya te digo Con la suerte Que he tenido ¿Vale? Eh No creo que lo voy a repetir Y que me vaya a salir Dos veces enseguida Porque me ha costado Muchísimo ¿Vale? Han sido 3-4 partidas De humillación Y me lo vuelve a adivinar todo Bueno Igualmente esta partida Ha quedado bastante bien Por lo tanto Si gano o pierdo Me va a estar dando igual ¿Vale? Así que nada Vamos a intentar Bajamos el coste a 9 Ahora mismo Eh Perfecto No, no, no No Vale, bueno No pasa nada No pasa nada Eh No hemos ganado ¿Vale? Pero la voy a dejar Porque creo que ha quedado Bastante, bastante Majo ¿Vale? El tío se la ha estado Ha jugado bien ahí Sus cartas Lo vamos a felicitar Ahora en la partida Pero hemos podido conseguir Eh Hacer lo que Hacer eso ¿No? Hacer lo de las cartas Hacer lo que me ha parecido Una Fucking Locura Obviamente estoy palmando Una de puntos Increíble Vamos a probar una más ¿Vale? A ver si me sale contra un bot Y lo podemos ver así Rápidamente Si no pues ya os digo Haré un skip rápido Y tenemos un bot Perfecto Pues mira Si tenemos el bot Vamos a poder hacerlo ¿Vale? Ya sabéis que el juego Funciona más o menos De esta manera ¿No? Cuando pierdes Dos, tres, cuatro Partidas seguidas Te ponen contra un bot Y más o menos Recuperas un poquito Los puntos que te acaban De quitar ¿No? O sea que realmente Subir a rango 50 Es cuestión de jugar Así que Nada Vamos a ver Si nos aparecen por aquí Cartitas ¿Vale? Vamos a intentar No matar a mucha peña Eh Ya que pues Podéis imaginar Que estos son unos mastodontes Vamos a meter por aquí A los demás ¿Vale? Para que Bueno Vayan haciendo sus cositas Nos vayan trayendo Las cartitas verdes Y todo ese rollo Y si nos matan Pues no pasa Absolutamente nada ¿O no? Y si morimos contra un bot Tampoco pasa nada ¿Vale? Así que tampoco Os rayéis Porque si perdemos contra un bot Lo único Lo más jodido Que nos puede llegar a pasar Es que vamos a Vamos a perder Un punto ¿Vale? Entonces Tenemos la gogueta Lo vamos a transformar Vamos a utilizar Las dos cartitas verdes Eh Tenemos además Una cartita de blast Jack Que baja 19 de coste Baja aquí ahora a 9 Y Y He dicho Y Necesitamos una más Necesitamos una más 10 contadores Esto es lo que os he comentado ¿No? Es bastante difícil Que nos aparezcan Tres cartitas Verdes seguidas ¿Vale? Por lo tanto Vamos a ver Perfecto Tenemos aquí ya Una más Y ¿Vale? ¿Vale? Cero coste ¡Oh! No Y justo se nos ha cambiado A 9 Y ahora a 19 ¿No? Como os he comentado Es bastante Bastante difícil Así que nada Vamos a meter por aquí A Dabra Eh Que yo creo que Caulifla ya está en plan de Vamos a pegarle Que Que le podemos meter Etcétera Etcétera Y no A ver Estamos aquí de Provenza Sabal Estamos aquí de Provenza Así que no me basiles Hermana Vamos a ver Eh Ok Una cartita verde Tenemos por aquí Perfecto Eh A ver si nos sale una segunda Que estaría bastante Bastante decente ¿Vale? Eh Vamos a pegarle Placa Perfecto Lo hemos paralizado Así que genial Vamos a abusar también De la No A cambio de personaje Tío A cambio de poquín personaje Vamos a ver si le podemos paralizar A esto también Para que nos deje de dar por culillo ¿No? Y así Bien Perfecto Vamos a ver Así me gusta Haz cositas locas Vamos a recuperar un poquito De aquí ¿Vale? Eh De aquí De vida Perdón Eh Nos va a tirar el Rissing Yo creo Muy en breves Mira tío Si es que esto Esto está programado Tío Y es que esto es como Como yo que sé Que no sé No sé cómo decirlo Pero esto es una intuición A otro nivel ¿No? Eh Vamos a ver si se lo adivinamos Perfecto Se lo adivinamos Y además la vamos a matar Así que no hay Hostia Muy bien Bueno Pues si tú no quieres morir Vas a morir tú Eh Y ahora sí que sí No nos la podemos jugar ¿Vale? No nos la podemos jugar Está a uno de vida Necesitamos hacerle Eh Necesitamos hacerle el ataque Necesitamos hacerle el ataque Perfecto Que nos pegue No pasa ningún problema Caulifla Nosotros te amamos Me has dado muchas alegrías En el PvP Así que no pasa nada Porque hoy me despalpelo ¿Vale? Señora Caulifla Ok Tenemos coste 19 Por favor Que aparezca otra cartita Porque es que si no Al menos que sea de ¿Vale? Esta la podemos así esquivar No 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 Venga va Pega Perfecto 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 Venga va No Nos vamos a perder Tío Hemos tenido el cero de coste Eh Lo hemos tenido más en la partida Contra Contra Joder Es que lo tengo que hacer Es que me obliga la máquina a hacer esto Ojo Uf Estaba ahí flipando Digo ojo que nos mete Eh No se ha podido esta vez Como veis Insisto No es algo para nada Para nada fácil A veces tenemos la suerte De que nos salgan esas tres cartas Rápidamente Como ha sido en la partida Que hemos tenido de PvP Anteriormente Pero 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 En esta partida Contra el bot ¿Vale? Que ya sabéis Que bueno Es super mega Hiper fácil Ganarle al bot Eh No hemos tenido Esa suerte Este Rising Rat Puede llegar a ser Bastante Bastante potente La lástima es que Eh La potencia ¿No? La potencia de las cartas verdes Que hemos pillado Pues ha ido a la mierda Y bueno Cinco millonazos Se ha quedado a gustísimo La tita Caulifla Con ese daño Que le hemos Dado Ultrasonico Así que nada Lo voy a dejar por aquí ¿Vale chavales? Vamos a tirar las singles diarias Obviamente Para que las tiréis Vosotros Conmigo Y yo con vosotros ¿Vale? Eh Aunque se han diferido ¿No? Ya sabéis que yo las estoy tirando ¿Cuándo estoy grabando esto? No después Si no No se podría grabar Y así que a ver Si tenemos suerte ¿Vale chavales? Eh Aquí vamos a ver Si podemos conseguir a Goku No hay downloading Ay Así que si no hay downloading Yo chavales Lo siento mucho Yo sé que hay gente Que se quita el downloading Por Por Pues para que parezca Más emocionante Y tal Pero es que yo no quiero Que parezca emocionante Yo quiero conseguir los personajes Ese es mi único Mi único objetivo Yo quiero conseguir todos los personajes Y saber cuándo me van a tocar Y saber cuándo no me van a tocar Cuando me debo emocionar Y cuándo no Eh El misterio se lo dejo al Dokkan Battle ¿Vale? Que ya es un juego que sufro bastante Eh Y bueno Como veis pues no me voy a quedar En plan A ver que sale A ver que no sale Cuando nos vamos a comer El gran porcentaje de las multis No vamos a comer Un pedazo de giro Como una Catedral ¿No? Así que vamos a ver Por favor Por el dios Alá Por el dios de todos los humanos Por el dios de todos ¿Vale? Venga va Nada tío Ojito ¿Ha salido un Sparking? No Era un Extreme Pensaba que se iba a cambiar Así que nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así ya sabéis dejar un like Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z A ver Dragon Ball Legends Ahí Como más vídeos de Hay un plato Sin Gracias por ver el video.